Un comedor comunitario para los sectores desfavorecidos está a punto de abrir sus puertas en Villas del Sol. Esto a través del proyecto Intégralo, explicó Johan Rodríguez, creador de la fundación Sonriéndole al fútbol en Playa del Carmen, quien informó que ya se cuenta con un espacio al cual ya le están dando su manita de gato. Ahora vamos a pintarla, empastarla, a poner una casa digna para esta gente que tanto hace falta y que tanto nos va a emocionar porque ahí mismo va a estar la oficina, va a estar un consultorio, va a estar la cocina justo para hacer comida para los niños. Y también está la idea de poder proporcionar comida a los mototaxis con un precio menor de lo que pagan normalmente todos los días. El exmundialista de la Selección Mexicana de Fútbol señaló que se está buscando beneficiar con este comedor que estará ubicado en la avenida Gavilanes. También a los mototaxistas de Villas del Sol con alimentos sanos a bajo costo, también contando con el apoyo de las autoridades municipales. Para los niños es gratis, es una fundación donde se maneja por default, es gratis, por eso tenemos gente aliada que nos apoya con eso, que necesitamos más tema material, humano, económico para que esto siga el sustento de los niños. Y para los mototaxis la idea es esa, vamos a plantearla, vamos a presentar a ellos, tratamos una reunión personalmente con ellos para hacerles ese planteamiento, darles un servicio económico más barato con una comida saludable. No queremos tampoco quitar el mercado que tiene negocios en Villas del Sol, no queremos competir, al contrario, queremos una ayuda para todo Villas del Sol. Johan Rodríguez dijo que se estima calculando por los tiempos de remodelación y equipamiento que el comedor intégralo en Villas del Sol, estaría abriendo sus puertas aproximadamente en un mes y dada la gran cantidad de población que hay en este fraccionamiento, la expectativa es atender a muchísimas personas. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.